¡Suscríbete al canal! Su cuarto premio como dirigente del año lo hizo con los Yankees, lo hizo con el equipo de los Cascabeles de Arizona, también lo logró con los Orioles de Baltimore y ahora corresponde pues con el equipo de los metros. Este hombre llevó a los Mets de una temporada de 77 victorias en el 2021 a lograr 101 en el 2022. Lástima que se quedaron en la primera ronda. Si nos vamos a la Liga Americana, Terry Francona, nombre muy sonoro en República Dominicana porque fue el dirigente de los Medias Rojas de Boston en la final del 2004, que tuvo mayor esplendor en la serie de campeonato. Luego que regresó de un 0-3 con Boston ante los Yankees, pues por tercera ocasión en su carrera profesional logra la distinción de dirigente del año. Para hoy será la premiación quizás una de las más esperadas y con gran expectativa para los dominicanos porque estamos hablando del premio Sayon, donde Sandy Alcántara pudiese ser escogido como Sayon de la Liga Nacional y unirse a Pedro Martínez y a Bartolo Colón como los únicos dominicanos hasta el momento que han logrado el premio al mejor lanzador en una temporada en el béisbol de las grandes ligas. Hubo posposición en la capital, pero aquí está el resumen con lo ocurrido en la pelota otoño-invernal de República Dominicana. Señor director. El cubano Yunesquimaya se combinó con tres relevistas para no ceder anotaciones, mientras Jairo Muñoz y Gerard Encarnación dieron los batazos claves y las águilas ibaeñas blanquearon 3 por 0 a los leones el escogido en el estadio Cibao. El triunfo es el número 20 para los aguiluchos con solo 7 derrotas, con una racha de 5 victorias seguidas. En otro partido, los gigantes del Cibao marcaron 3 anotaciones en la segunda entrada y fueron suficientes para derrotar a domicilio a los toros del este 3 vueltas por una, apoyado en un gran picheo combinado. El encuentro entre Estrellas y Licei fue pospuesto debido a las constantes lluvias provocadas por una vaguada. Luego de la actividad, la tabla de posiciones marcha de la siguiente forma. Águilas en primero con récord de 20 y 7. Tigres en segundo con marca de 17 y 6. Gigantes del Cibao con registro de 12 y 13. Estrellas orientales con 10 y 15. Toros del Este con 9 y 16. Y en el último lugar, los leones con récord de 7 y 18. Los encuentros programados para este miércoles son los siguientes. Licei contra gigantes en San Francisco de Bacorís. Estrellas visitan a los leones en la capital. Y las águilas estarán en la Robana para medirse a los toros. Anthony Rizzo acordó por dos temporadas y 34 millones de dólares para regresar con los Yankees en el 2023. El acuerdo tiene una opción del equipo para un tercer año valorado en 17 millones, con una compensación de 6. Rizzo bateó apenas 224 en el 2022, pero igualó su tope personal con sus 32 honrones. Personalidades de diversas áreas. Acudieron al velatorio del cronista deportivo y abogado Rusuel Gomarasami, fallecido a la edad de 74 años. Yo pienso que sin duda alguna ha sido lo más completo de la historia. Un legado que lo convierte en un ícono de la crónica deportiva. Su trascendencia realmente espectacular. Una de las personas más humildes que yo he conocido. Una persona que siempre le ofrecía la amistad a uno, que ayudó a muchos jóvenes cronistas, deportivos, periodistas. Siempre sacaba el tiempo. Es muy triste y lamentable hoy venir a darle el último adiós, porque es una persona que fue parte de lo que somos hoy. Hoy me siento totalmente destruido, porque es una familia la más noble que hay en este país. Su abuelo un gran periodista. Él tuvo otro gran periodista y su hijo, que fuimos compañeros de trabajo. Los restos del inmortal del deporte dominicano recibirán cristiana sepultura mañana miércoles al mediodía en el Cementerio Cristo Redentor. Nova Djokovic recibirá una visa que le permitirá jugar en el próximo abierto de Australia, a pesar de su resonante deportación en enero. La emisora australiana, Podcasting Corp, dijo el martes que había confirmado informes periodísticos de que el ministro de Inmigración habría cancelado un periodo de exclusión de tres años para Djokovic. El torneo de baloncesto superior de San Cristóbal dará inicio este miércoles 16 de noviembre cuando cinco equipos salgan en busca del título de campeón en opción a la Copa José Montaz, alcalde de dicho municipio. El presidente de la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal, Omar Galán, aseguró que todo está listo para que se disponga el salto al centro en el polideportivo de la ciudad. El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola venció 15 por 11 a la Universidad Católica de Santo Domingo en la gran final del torneo de baloncesto universitario 3 para 3, realizado en el Palacio de la Policía y recibieron la Copa San Judas Tadeo de manos del director general de la institución, Eduardo Alberto Ten. Le queremos dar las gracias al jefe de la policía, realmente Loyola tenemos una teoría, el deporte sana porque sana transforma a la persona por dentro y por fuera. El torneo, cuya edad tope 23 años, participaron además las universidades UAS, UNIVE, UNFU, INTEC, Pucamayma, Católica de Santo Domingo, ITLA, UTEZA, UNAPEC, así como las escuelas para cadetes del ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Más de un millar de pedalistas de todo el país participarán en la sexta versión del clásico Patria Mirabal, Scott Bikers 2022, pedaleando por la no violencia contra la mujer, a celebrarse el domingo 27 de noviembre, partiendo desde la Casa Museo Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo. Antes de concluir, reiterar la cartelera para hoy en la pelota otoño-invernal de República Dominicana. El equipo de los tigres viaja a San Francisco para medirse a los gigantes. Las estrellas estarán de visita en el Parque Quisqueya, si la lluvia lo permite. Y las águilas, pues, estarán en el este, específicamente en el Corral de la Romana, para jugar contra los toros del este. Así que, pues, aquí está el video que habíamos prometido en el día de ayer y que no pudimos colocar la imagen, pero no, para el día de hoy sí, ahí está Jeremy Peña, está en el negocio Raising Canes, llevando comida. Es un video que se ha vuelto viral y queríamos compartirlo con todos ustedes, porque República Dominicana y el mundo como tal necesita estos ídolos que son potables, que son muchachos de buena conducta, que transitan por la vida, digamos que por el buen camino. Y yo pienso que esto hay que promoverlo, llevarlo a dar charlas y todo lo demás, personas con buenos valores y que también tienen la calidad para desempeñarse como atletas de alta competición. Ojalá que podamos hacer lo mismo acá, con un atleta, pero en Hugo Cerdo. Hugo Cerdo, Hugo Cerdo es la tradición del cerdo en República Dominicana, no solamente para esta época tan hermosa, noviembre, diciembre, finalizando el año, sino que don Hugo brinda sus servicios todo el año. Si usted lo llama en este momento, don Hugo se traslada a cualquier punto del país sin ningún inconveniente para que su banquete esté garantizado, porque el sol saliendo y el hombre comiendo. Hugo Cerdo, buenos días para todos. Hugo Cerdo, buenos días.